Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harta de rogar como la gloria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quito más vida Que su vida, melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendiga de sus besos Soy su amiga Y quiero ser algo más que eso ¡Melancolía! ¡Arriba! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! Se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora ¿Por qué? Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harta de rogar como la gloria Morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor No quiero más herida Que su vida, melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendiga de sus besos Soy su amnita Y quiero ser algo más que eso ¡Melancolía! ¡Ey! ¡Woo! ¡Mita! ¡Woo! ¡Fa! ¡Woo! ¡Woo! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Un honor, un gusto chico ¡Muchas gracias! 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 Gracias.